La narrativa de Bitcoin está cambiando a lo largo de los últimos meses hacia una dirección que a muchas personas les está gustando, pero a otras no les está gustando. Pero yo te voy a explicar todos los detalles para que salgas de este vídeo con una idea clara de lo que va a pasar a lo largo de los próximos meses. Y efectivamente es uno de los vídeos más interesantes que he preparado a lo largo de los últimos días, semanas e incluso meses. Me encantaría que pudierais dejar un buen like en este vídeo para que pueda entrar más en profundidad más adelante. Pero bueno, ya sabéis que Bitcoin hasta el momento era una blockchain, al igual que tenía su propio token BTC, pues ya se está empezando a ver todo este ecosistema de Bitcoin más allá de una reserva de valor, ¿vale? O más allá de simplemente un token para especular. Ya sabéis que la red de Ethereum pues tiene una gran cantidad de DApps, también tiene Smart Contracts y tiene mucho más ecosistema que el que podríamos ver visto hasta el momento con Bitcoin. Pero como bien sabéis, hace un par de meses comentamos el protocolo de Ordinals que permite crear NFTs en la red de Bitcoin. Aparte se ha generado un nuevo estándar en modo experimental para emitir y transferir tokens fungibles en la red de Bitcoin, que sería el BRC20. Dicho esto, hemos visto que personas están totalmente en contra de lo que está ocurriendo de este fenómeno de NFTs, de implementar pues imágenes, audios, vídeos dentro de la blockchain, ya que al final pues lo que puede llegar a hacer es saturar las transacciones originales del BTC de una persona a otra persona. Pero me gustaría rescataros este mensaje de aquí, este tweet, que no solamente se pensó en utilizar Bitcoin, la red, para transaccionar BTCs, sino que ya hace mucho tiempo, en este caso en 2010, Satoshi ya respondió a una persona que estaba testeando la red para poder enviar una imagen, es decir, ya se estaba como identificando esa imagen como un NFT en la actualidad y en este caso pues ya Satoshi estaba dando diferentes recomendaciones para poder hacer esta transacción. Por lo que de alguna forma todas aquellas personas que siempre están criticando este movimiento de Ordinals con un nuevo protocolo y un nuevo estándar, pues es porque realmente ellos se pensaban que la idea original de Bitcoin era simplemente para transaccionar BTCs. Pero nos estamos dando cuenta de que a muy temprana edad Satoshi, el anónimo fundador de Bitcoin, ya estaba dando ideas en vez de haber dicho pues no, Bitcoin no se va a utilizar para esto, al contrario, estaba dando soluciones a problemas que las personas tenían en diferentes foros. Por lo que la verdad es que esto es una gran noticia y sobre todo el propósito de Bitcoin ya se está abriendo a muchas más ideas y muchos más campos. Entonces, cosas interesantes que os quiero comentar es que el volumen actual de la red de Bitcoin con los Ordinals en los Marketplace ya ha alcanzado un total de 143 millones de dólares, ¿vale? Esto desde el 15 de febrero, pues que sepáis que tenemos ya este volumen total que no es poco teniendo en cuenta pues que realmente este fenómeno de NFTs dentro de la red de Bitcoin pues ha empezado hace relativamente poco y de hecho yo cuando empecé a hablaros de estos NFTs fue justamente en estas fechas de aquí. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Pues que simplemente se ha empezado a generar un volumen de interés, pero desde hace relativamente poco, sobre todo pues a inicios de mayo, hemos visto una subida espectacular y parece ser que ya no vamos a retornar a esos volúmenes de inicios o finales de febrero, sino que más bien estamos manteniendo una tendencia bastante, bastante constante, incluso algo alcista. Entonces, también tenemos un total de 246.000 trades, que no es poco, y un total de 70.000 únicos usuarios. En este caso estamos viendo como los Marketplace, en este caso los más populares están siendo los de Unisat y también tenemos por ahí el de Ordinal's Wallet que está haciendo un poquito de daño y un poquito de sombra, pero es que nada, prácticamente sería el de color lila, empezó muy bien, pero ya estás viendo como ahora mismo Unisat es el que está realmente acaparando toda la atención en este fenómeno, ¿vale? Entonces, también algo interesante comentar es que las inscripciones totales hasta la fecha son de más de 7.8 millones en total y un total también de 1.390 BTCs que a precio de mercado son un total de 37 millones de dólares. Es decir, realmente se está dando mucha utilidad a la red de Bitcoin, los mineros ahora mismo se están fregando las manos porque tienen que validar más transacciones y eso al final son buenas noticias porque ya no solamente Bitcoin se puede contemplar como una blockchain que permite el peer-to-peer y que permite pues a la gente utilizarlo como valor refugio, sino que hay gente que ya le está dando una nueva utilidad y personalmente no creo que sea ningún tipo de problema y en este caso estamos viendo que prácticamente todos los ordinales son en formato texto, algunos son de imagen, de hecho cuando empezamos a mirar aquí lo que estaba pasando todo era imagen prácticamente y luego dentro de la imagen se había levantado algún tipo de aplicación pero quitando la aplicación realmente estamos viendo como ahora mismo lo que está acaparando más es el texto el texto podríamos considerar algo de imagen pero es que prácticamente no tenemos nada de audio no tenemos nada de vídeo y no tenemos ningún tipo de modelo así que realmente lo que estamos viendo es que se le está dando un uso distinto a lo que podríamos ver una red de Ethereum por ejemplo entonces, ¿qué más tenemos por aquí? en este caso una noticia de Coindesk, de BitcoinFrogs, simplemente a modo anecdótico de que se convirtió en el NFT más comercializado en medio del auge de Bitcoin Ordinals se han comercializado NFTs con un valor de casi 2 millones de dólares en las últimas 24 horas esta noticia es de ayer por lo que realmente estamos viendo un gran movimiento en esta blockchain es decir, esto está pasando ahora no es una noticia de hace varias semanas o varios meses sino que esto está ocurriendo ahora ya sabéis que en el canal tuvimos la oportunidad de trabajar con una empresa que básicamente lanzó dos proyectos de Ordinals que realmente hicieron sold out y ahora mismo pues están subiendo desde el día que hicimos ese vídeo era una colaboración básicamente pero es que este vídeo no es una colaboración o sea, realmente estoy haciendo este vídeo porque me parece muy interesante la narrativa que está adoptando Bitcoin y todo el ecosistema que se está creando alrededor de él entonces, si seguimos viendo más noticias, en este caso, bueno, más que noticias este es el Marketplace o uno de los Marketplace que está cogiendo más fuerza y como veis realmente tenemos Dogepunks, tenemos BitcoinFrogs que son los que han comentado recientemente también tenemos los Megapunks, es decir, tenemos diferentes colecciones que ahora mismo pues pueden parecer una tontería a nivel de volumen incluso de Marketplace, pero démosle tiempo démosle tiempo y vayamos a ver hacia dónde va esta tontería porque teniendo en cuenta que Bitcoin, el Marketplace, es una maldita locura el Marketplace actual de los tokens es irrisorio es decir, son 595 millones de dólares con un volumen de total de las últimas 24 horas de 207 millones de dólares es decir, realmente sí que estamos viendo bastante movimiento eso al final es una gran noticia porque al final lo que estamos empezando a ver es que se está cultivando un nuevo ecosistema al final Ordinal era un protocolo que estaba activado desde hacía mucho tiempo pero que no se le estaba dando pues esa utilidad real y en este caso pues ya estamos viendo como todos los tokens de la red de Bitcoin BRC20 pues ya está acaparando este Market Cap entonces, si nos vamos directamente al CoinMarketCap y vemos el Market Cap total en este caso, que son 520 billones de dólares estamos hablando de que realmente el porcentaje total que tenemos ahora mismo aquí es irrisorio es irrisorio, imaginaros lo que puede llegar a incrementar y es por eso que quería hacer este vídeo porque es probable que a lo largo de los próximos meses empecemos a ver que la red de Bitcoin se le puede empezar a dar una utilidad totalmente distinta y que puedan salir proyectos muy muy grandes es decir, que lo veo como una oportunidad de inversión ya no solamente para especular con el token de BTC o incluso para utilizarlo como valor refugio sino que realmente vamos a ver diferentes protocolos y diferentes proyectos NFT ya veremos más adelante que se les ocurre a todas estas personas innovadoras pero seguro que nos van a sorprender y bueno, también tenemos pues una wallet al igual que tenemos Metamask que podemos conectar diferentes blockchain podemos utilizar Ethereum, BNB, Matic, etc. pues también tenemos una billetera para Bitcoin donde podemos transferir y guardar nuestros ordinals NFT es una tecnología open source al 100% y también podemos mintear y transferir tokens ERC20 por lo que estamos viendo que realmente todo está yendo hacia una dirección muy interesante y de hecho pues os quería comentar esta noticia o este acontecimiento porque ahora mismo el precio de Bitcoin está bastante estancado lamentablemente no os puedo dar un análisis porque ya os digo yo que ahora mismo no tenemos prácticamente volumen, volatilidad el precio pues está moviéndose dentro de esta cajita de momento la cajita la colocamos creo que el 15 de mayo y de momento pues se está respetando más o menos así que hasta que no veamos un movimiento bastante contundente no voy a seguir narrando pues lo que sería el precio de Bitcoin ya que me parece que tenemos cosas muy interesantes que aportar en YouTube ¿vale? por ejemplo todo el tema de ordinals y hacia donde está yendo Bitcoin y el futuro propio de Bitcoin así que dejaremos este vídeo por aquí espero que os haya gustado cualquier tipo de sugerencia dejarlo aquí abajo en los comentarios y mañana seguiremos analizando los tokens que me vais dejando en la descripción chao chao